Método casero para alisar naturalmente tu cabello dejándolo más sano, brillante y con un aspecto maravilloso apréndelo ya. Lo mejor de esta increíble idea es que evitarás por completo el uso de químicos, así que tu cabello sabrá agradecértelo. Toma nota de los ingredientes caseros y pon a prueba esta maravillosa mascarilla, te sorprenderás con la suavidad de tu cabello. Alise naturalmente y dé brillo a su pelo con este método casero. Importante, esta receta es recomendable utilizarla al menos un par de veces a la semana, cada dos semanas. Ingredientes Leche 1 coco Almidón de maíz Avena molida Preparación y uso Triturar el coco con la ayuda de una licuadora mezcla los demás ingredientes, dependiendo de la medida del coco que va a usar. Consigue una mezcla homogénea. Aplique la mezcla en la raíz de su cabello, en porciones iguales y deje actuar por media hora. En el periodo de espera, aplique un gorro o papel de aluminio, para mantener el calor. Finalice con el lavado habitual con tu champú diario y de inmediato notarás los cambios. De esta forma, ten por seguro que comenzarás a evitar las planchas y secadores que atormentan y estropean tu cabello. Sinceramente la mejor opción es optar por esta receta natural y obtendrás, desde la primera aplicación, más alisamiento y brillo de forma natural. Desde que probé esta mascarilla no he dejado de recomendarla y es por esto que no dejé pasar por alto compartirla contigo. Antes de realizar los procedimientos, haz una prueba en su piel para saber si no causará molestias o alguna alergia. ¡Gracias!